hola cocineros y cocineras del canal bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a hacer un fondo oscuro caldo de carne oscuro así que vamos a ir a la receta a ver cómo hacer los pasos que es lo que necesitamos y bueno si no estás suscrito y estás viendo esto te pido que te suscribas que le hagas clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones que le des like para arriba si te gustó el vídeo comentar acá abajo que te pareció y bueno vamos a darle lo que vamos a necesitar para este fondo oscuro son unos huesos de cordero yo en este caso voy a utilizar cordero puedes utilizar el hueso de otro tipo de carne yo tengo dos cebollas así que le voy a agregar estas dos cebollas le voy a agregar unos tres dientes de ajo así aplastados con la piel que esto se llama en camisa así se llama unas zanahorias un poquito de apio que tengo para que no se termine poniendo feo se lo voy a agregar aparte queda muy bien en el cal puerro tengo unas hojitas de puerro un poquito de perejil que tengo acá le vamos a poner un poquito de sal un poquito de pimienta pimienta sal tengo unos granitos de la pimienta en grano perdón y un poquito de aceite de oliva para saltear la carne y las cebollas los huesos y después nada más si querés le puedes reforzar con un poquito de caldo de verdura o de carne misma para que tenga un saborcito más pero yo te recomiendo que lo hagas así lo hagas dentro de todo no con mucha sal así después le puedes agregar sal a las comidas a la claro cuando esté cocina lo que estés haciendo algo o simplemente lo puedo usar como un caldo no voy a tirar un poquito el aceite de oliva para empezar a sellar nuestros huesos y esperamos un cachito que caliente y lo que necesitamos si queremos es que se empiece como a quemar un poquito el hueso no a quemar a tostar por eso va a quedar el fondo oscuro después y dejamos que vaya mira como para que vaya teniendo idea a lo que quiero con esto ya más falta de falta todavía a esto le falta tiene que estar tostado medio como que se fuese medio quemadito hay que tener paciencia yo lo estoy haciendo a fuego medio para tampoco quemarlo todo no y porque hoy es domingo y vamos tranquilos ahí volvemos ahí mirá más o menos eso es lo que queremos lograr tampoco es quemado pero es un dorado bastante intenso eso es lo que queremos lograr terminamos con eso y volvemos bueno mirá más o menos bueno mirá ahí está eso es lo que yo me voy a lograr que tome esa tonalidad quemada y esto es lo que vamos a lograr que sea un fondo oscuro ahí mismo lo que estamos cortados en el bruto nada de cortecita chiquita una vez que tenemos todo salteado podemos agregarle la pimienta sabés que lo voy a agregar yo como no podía faltar unas ramitas de tomillo mañana si dios quiere voy a hacer conejo al escabeche y sabés que surprise también lleva un poquito de tomillo voy a empezar a poner mirá notas como está medio quemadito eso es lo que va a hacer que tengamos el fondo oscuro mirá esto es lo ideal eso es lo ideal y agregamos el líquido en este caso es agua si tenés agua caliente mejor yo no tengo agua caliente voy a agregar simplemente agua lo puse a calentar agua lo cocinamos no por más de una hora y media con una hora y media está bien o mejor dicho una hora y media no más de dos horas ese va a ser el tiempo de cocción agregarle si quieres sal yo le puse un poquito hoy a la carne cuando la estaba dorando le agregamos un poquito más y eso sería todo eso sería el fondo oscuro ya ves que tiene una tonalidad oscurita es muy posible que en algún momento de la cocción dentro de más o menos aproximadamente una hora con una espumadera o con un o con una cucharita el ideal sería una espumadera para sacarle esa espuma que va a empezar a generar que son las impurezas de los huesos, de la grasa si llega a tener y retirársela nada más así que bueno ya te digo hervimos hora y media no más de dos horas destapado a fuego a fuego cuando hierva lo bajamos a fuego medio hasta ahí tranquilo que vaya despacito no lo cubremos y va a salir nuestro fondo oscuro que lo vas a poder utilizar para comida para preparar comidas o para tomarte una rica rica sopa bueno espero que les haya gustado esta receta si es así dale like al al video pulgar para arriba me sirve un montón aunque no lo parezca suscríbete si no estás suscripto hacerle click a la campanita para que te lleguen los mensajes y las alertas cada vez que subo una nueva receta comenta acá abajo que te pareció y todas esas cosas nos vemos en una próxima receta no se olviden que los quiero bye bye chau chau